Según el reporte de la policía de San Antonio, el sospechoso de 38 años aparentemente conoció a esta víctima a través de la aplicación Tinder, además haciéndose pasar por otro hombre. La agresión fue reportada el pasado mes de diciembre de 2023. Como John Monset, de 38 años, fue identificado el sospechoso de agredir sexualmente a una mujer el pasado mes de diciembre. Todo comenzó por medio de la aplicación de citas Tinder. El sujeto se hacía pasar por un hombre completamente diferente a través de los mensajes que compartía con la víctima. La policía cree que les pedía el teléfono con la excusa de poner música de ambiente y terminaba robándolas con transferencias. El portavoz de la policía señala que la mujer creía que estaba hablando por Tinder con un hombre distinto. Ambos iniciaron una relación a través de la aplicación y la agresión sexual. Fue reportada el 17 de diciembre de 2023. El sujeto le pidió a la mujer que se vendara los ojos. Y luego de creer que no era el mismo hombre que le decía por Tinder, la víctima le pidió que parara. En ese momento fue agredida. Luego de agredirla sexualmente, el sujeto se fue del lugar y ella llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la escena, la mujer se encontraba atada. Este delito ocurrió en el bloque 3900 de la calle Houston al este de San Antonio. Otras agencias participaron en la investigación. La policía de San Antonio además cree que este sujeto podría estar agrediendo a otras mujeres desde el pasado mes de septiembre, por lo que le pide al público denunciar cualquier caso a través del número de teléfono que aparece en estos momentos en pantalla. 210-207-7273, perteneciente al departamento de la policía de San Antonio. Le recordamos que su denuncia puede permanecer anónima. Regreso con ustedes.